Esto está chulo. ¿Qué pasó? Ella ni sabe la trampa que yo le tengo. Ella creo que es tíbera. Yo le dije... Vio nada. Después cuando tú vayas rápido y no encuentres nada, no estoy diciendo que no te lo dije. No, mamá. El del tono blanco. No te preocupes, míralo aquí. Eh, muchacha. Te lo dije. Lo pusiste tú en mi bolsillo. ¿Y te dormiste con las zapatillas afuera? Mamá. Ah, pues te dormiste con tu ropa. ¿Dónde te pusiste la pijama? No, yo llegué tan cansada que ni vine a darte las buenas noches. Ya me voy, mi amor. ¿Oíste? Puéntate bien, ¿oíste? ¿Quieres a esta niña que te haga desayuno, oíste? Está bien, no es morita. Pero no te vuelves a acostar con la ropa ni con la chancleta. Ay, Dios mío. Adiós, mi amor. Ay, pero tú te fijas, a mí yo se acotó con tus zapatillas y con la ropa. ¿No se puso la pijama, no, eche? Ah, yo no me fijé, ¿no? Ni yo tampoco llegué tan cansada que ni le fui a dar las buenas noches a la niña. O sea, se acotó con tus zapatillas. Ay, Dios mío. Ay, hombre. Yo te sabía, cuando estamos a fin de mes, ya usted sabe que esto es un desastre. Ajá. Yo voy a, o sea, yo estoy libre y voy a bajar a la oficina a organizar unos papeles que me quedaron ahí. Ah, sí, vaya, vaya, está bien. Sí, está bien. ¿Le hace desayuno a la niña? Sí, está bien. Lo que ella quiere, usted oye. Ajá, está bien. Yo tengo mucha confianza, usted tiene tantos años aquí ya que ya usted no es una empleada, usted es hermana mía, usted tiene a esa muchacha. Sí. ¿No ves, morita? Está bien, cuidado. Yo no vengo tarde, yo ya organizo unos papeles que voy. Ah, ok. Sí, está bien. Sí. ¿Qué desayuno le van a hacer a la hija de ella? Ay, santa, yo voy a ir al salón, déjame llamarle, ya me está llamando. Ay, escúchame que me estaba cambiando. Sí, yo voy a ir para ella, sí, para que me arregle el pelo y también las uñas. Yo voy a buscar, ve que yo halló, está loca. Ella tiene un collar que a mí me gusta, que no he dado con ese collar todavía. Y yo voy a buscar, ok, ese lo quiero yo, a buscar voy yo. Guau. Aquí está el perfume también que yo quiero. Oh, qué bien. Andesera, andesera, pues yo no, andesera que ella tiene ese collar. Andesera. Guau. Pero voy a ir después que vaya a la oficina porque tengo unos papeles que revisar. Sí, yo voy, sí. Más a las once y media voy, si Dios quiere. Están atentas, sí, mi amor, gracias. Sí, gracias, no me morita. Ay, hombre, yo mi amor de Dios. Dame regreso papeles. Yo voy a ir, bueno, yo no tengo que venir acá para la casa, como que, a Rosy me organiza todo eso. Limpia la casa. No tengo ningún inconveniente, de por ahí mismo voy para el salón. Mira, la confianza es una cosa. Yo tengo una confianza en esa muchacha, como ella no se lo imagina. Ella tiene como casi cinco años, a mí no se me pierde nada en esta casa, gracias a Dios. Esa no es una entrada, esta es mi hermana. Guau, esto está chulo. ¿Qué pasó? No, es acotejando, que estoy, muchacha que es revisando. Tú me ves revisando. Sí, acotejado. Es acotejando, acotejando. No ves que acotejando. ¿Tú no ves? Para ponerte a ver. Tú estabas buscando algo ahí. ¿Qué tú me ves buscando? Yo creo que yo no sé ayer, tú estás buscando algo. Estaba buscando algo. ¿El qué? ¿Qué acotejando? ¿Qué? ¿Qué? Quítate, quítate. ¿Qué? Ella cree que yo no sé. Oye, por poquito me halla esa muchacha y se queda ella mirándome a mí, ¿qué es lo que yo busco? Ella cree que ella sabe. Ella cree que yo soy como loca. Yo, mami, la mami me tuvo a mí preguntando que a dónde estaban una cuanta cosa de ella. Y yo bien salgo, yo bien salgo lleno de oro, óyeme. Que yo me pongo esa argolla, a mí hay que dar mi respeto en la calle y doy la paga ahí con esa argolla. Me cogen envidia, me tienen después envidia, sí me pongo esa argolla. Pero tiene un collar, que es el collar que yo quiero, es el que yo quiero. Bueno, ella cree que yo soy loca. Yo la guardaba aquí, no a ella. Y no he podido dar con él, pero no voy a descansar acá, yo no lo encuentro. Porque ese me lo roba yo también, ese me lo llevo yo. Esa niña se mete en lo que ella ya no la llama, porque ella va a parar así, que es lo que yo busco. Que es lo que yo busco, que es revisando que yo estoy. Y yo era acotejando que estaba también. ¿Qué me enseñaba el padre? Dime. ¿Qué me enseñaba el padre? Te le pongo una servilleta también. No te quiero. Como ella quiera ahora mismo. No hay problema. ¿Por qué tú me haces así? Por nada. ¿Hm? Por nada. ¿Por algo tú estás haciendo así? ¿Qué es, muchacha? Nada. ¿Tú estás rara? ¿Te doy mucha agua? No. Ah, te voy a dar un ching, mamá. Gracias. Deja de estar haciendo gestos, oíste. Que yo a ti no te he dicho nada. Ah, mira, vengo ahora. ¿Para dónde tú vas? Voy allí. Ah, sí, ve. Yo estaré aquí. Se fue ahora, es. Ahora es que me toca. Ella cree que es tigre. Yo le estoy haciendo eso para ver lo que ella va a hacer. Yo creo que yo soy como loca. Ella ni sabe la trampa que yo le tengo. Ella cree que es tigre. Yo le dije a ella para decir que yo me iba para ella que es tigre. ¿Tú va a ver? Aquí está. Ay, está ahí adentro. Ay, esto está precioso. Esto está chulo. Ay, qué bueno, qué bueno, conseguí lo que yo quería. ¿Y qué te buscas aquí, muchacha? ¿Qué te buscas aquí? Que ya llegué. Yo te sentí lejos, que tú llegaste. ¿Y no quieres, no tienes hambre? Yo te hago lo que tú quieras, more ahí. ¿No tienes hambre? No, no tengo hambre. Yo estoy muy hebre, voy a cortar. ¿Te vas a cortar? Sí. ¿Y cómo que te vas a cortar? ¿Y esa rara es tuya? Tengo sueño. ¿Tienes sueño? Ay, Dios, pero cuidado si esa muchacha a mí me vio. Me va a meter un lío. Esa muchacha va a meter un lío grandísimo. No, 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 ella no me vio, porque si ella me hubiese visto, ella hubiese entrado igual que ahorita, pero yo estaba buscándola. Pero total, no me importa, yo conseguí ya lo que yo quería. No me importa. Ay, dígame. Ojo, doña, llego, dígame a mi abeita, ¿cómo les fue? Ay, tengo que saber que cuando iba bajando ahorita, me llamó la mucha vez el salón hoy, Leo. Entonces, yo iba a ir de la oficina para el salón, pues no dejé los productos aquí. Tuve que venir a buscar los productos. ¿Le hago algo de comer? ¿No quiere nada o qué? No, 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 no se preocupe, no tengo hambre. Me comí un plato de fruta por ahí, no tengo hambre. Yo le hago lo que sea, todo lo que usted quiera. No, 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 está bien, gracias, gracias. Por eso no me fui al salón directamente, porque dejé los productos aquí. Usted sabe que con usted no hay ningún tipo de problema. Está bien. ¿Usted sabe? Sí. Oh, mamá, ¿y tú en esta habitación? Ay, gracias. Sí, yo iba para el salón, pero dejé los productos y vine a buscarlos. Cuéntame. Yo quería, pero yo te estaba esperando aquí. Ah, ¿quiere que te vayas a comprar tu ropa? Ya se iba muy a comprarla, pues después que llevas ya el salón. No, no, no. ¿Sobre qué? Cuéntame. No, mamá, es que usted sabe que ya tiene mucho tiempo con nosotros, nunca se nos ha perdido nada. Después cuando tú vayas a revisar, no encuentres nada. No te dicen lo que no te lo diga. No, mamá, descuida, ahí te va a tu habitación. No, no, tranquila. Está bien. Revisa, te dicen lo que no digas que no te lo dije. Ay, Lizardo, Dios por Dios. No, yo no quiero poner duda, ¿no? Tú ya tienes cinco años que nunca se ha perdido nada. Ella pudo con eso, que eso es el papá de ella. Pero me falta el collar que me trajo Dalvin de Miami, el collar blanco. Oh, oh. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Dígame, señora! ¡Hágame el favor! Pero es que eso no se puede perder de ahí. Eso estaba ahí esta mañana. Este, ahí me falta un collar blanco que me trajo Dalvin de Pafo. ¿De Pafo Man? Sí, un collar blanco. Sí, el collar blanco me falta. El del color blanco. No, mamá, no te preocupes, míralo aquí. ¿Qué, muchacha? Te lo dije. ¡Lo pusiste tú en mi bolsillo! ¡Lo pusiste tú! ¡No vendrá eso! ¡No, que usted sabe tanto la luz! Yo trabajando aquí yo nunca he hecho eso. Usted una descarada. Pues, ya lo puso en mi bolsillo. ¿Sabe por qué me importa? Muy orgulloso porque me lo trajo mi esposo. Pero eso es lo que usted vale. Veme y te lo dije. Pues, ya que lo puso. Mija, excusa, ¿me oye una cosa? Como que el maltrato no es bueno para la basura como tú. Dame eso. Oye, ¿qué? Y vete de mi casa, vete. Puede, señor. Vete de mi casa. Vete. Vame a ayudarte, enseñarte el camino. Que da para llevarte aunque sea una... Vamos, vamos. Nunca pensé eso de ti. Tú eres una rata vagamunda. Pues, ya que lo puso. Vete, 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 vete. Vete, vete de ahí. Mami, los niños no dicen mentiras. No, los niños no dicen mentiras. Ya lo sabes, los niños no dicen mentiras. De ahora en adelante, tú me dices la mínima cosa y te lo tengo que querer porque los niños no dicen mentiras. Dios mío, no puedes confiar en la gente ya. ¿Un collar? Yo lo dije a ti. ¿Sí? No me creíste. No, gracias, mi amor, de verdad.